¡Suscríbete! ¿Qué te parece si en vez de pelearnos vamos a visitar las tiendas y tú puedes ir a cosas relajadas y yo voy a cosas elegantes? Me gusta un contraste Un popurrí Una mezcla Una mezcolanza Una dualidad Un engrudo especial Un par de cosas distintas Así como nosotros, un par de cosas distintas Pero juntas al mismo tiempo Me gustó eso, ¿qué te parece si comenzamos una vez? Este es un programa más de Vida J Mi productor me acaba de confirmar que todo Canal J va a tener un paseo de confraternidad ¿Adivinen a dónde? A Oxapampa Y resulta que en Oxapampa, como es ceja de selva y sol ahí es otro tipo de clima entonces yo me quiero ir relajadísima como soy, pero cool pues como lo que también soy Entonces hemos venido a Ray-Ban para ver qué lentecitos me llevo este paseo Cris, el día de hoy he llegado aquí hasta Ray-Ban ya es la tercera vez creo que visito esta tienda pero hoy quiero enfocarme en buscar lentes para irme de paseo Me voy a Oxapampa con toda la gente del canal Entonces, ah, excelente ¿Qué me recomiendas? Oxapampa como es ceja de selva a veces hay lluvias a veces también hay mucho sol entonces también te recomendaría un lente polarizado por ejemplo Excelente, a ver ¿Qué modelos tienes? Por ejemplo, para ti como tu rostro es pequeño tengo así, por ejemplo el modelo Erika que es polarizado ¿Cómo se llama este modelo? Erika Erika En diversos colores lo tienes en negro mate con lunas grises lunas verdes lunas marrones tienes el Cris también que tiene el borde ya más cuadrado ¡Qué chévere! Este me dices que tiene lunas como polarizadas Sí, tiene lunas polarizadas el polarizado es un filtro adicional al filtro UV que corta todo tipo de reflejos de luz para que tu visión sea más nítida de repente si te vas en road trip manejando el polarizado es perfecto Excelente Bueno, no sabíamos si íbamos a ir en road trip pero ahora lo vamos a hacer ¿Escuchaste Jefferson? Vamos a ir en carro, ¿ok? Y si por ahí yo que sé de repente a mi productor o a la gente del canal que está organizando este viaje dice ok después yo que se pampa no, vamos al norte algo más soleado ¿Qué podría llevar? Para el norte de repente si quieres ir a la playa claro ahí sí podrías utilizar las lunas de vidrio porque ya no vas a tener pues tanta caminata ¿no? Tantos este de repente paseos de acción Voy a estar más en la playa tirada Exacto un viaje más relajado entonces ahí sí podrías llevar por ejemplo este modelo que tiene lunas de vidrio Cris y ¿hay algún descuento por estos meses por estos tiempos? Ahorita tenemos la promoción del segundo lente con 30% de descuento llevas uno y te puedes llevar el segundo con 30% para comprar así para comprar así con tu amiga con tu amigo con tu chico con tu chica ¡Uy gente! pedrita súper linda hay estos brazaletes hay también unos collarcitos con esto encuerado y que tiene unas piedras abajo unas piedras súper lindas por ahí también veo una matista luego tenemos las clásicas cadenas de metal de metal plateadas también hay negras y ahora las perlas están en súper tendencia está súper usado en los hombres que utilicen perlas en el cuello antes era un gusto más que nada para las mujeres pero ahora ustedes saben que ya no hay tabúes para nada entonces los hombres también estamos comenzando a poner perlas en aretes en collares y también en pulseras y también están en súper tendencia los anillos entonces acá podemos ver la cantidad de anillos que hay mire hay de todos los tamaños hay negros hay claritos también acá hay unos con diseños de bolitas que la verdad que están increíbles y tenemos también las clásicas cadenas de cruz hay cadenas como para poner tu nombre o para escribir lo que tú desees escribir si quieres poner te amo Dupin pones te amo Dupin si quieres escribir te amo Linda o amo los dos o Vida J corazón lo pones así que ya saben estaba pasando por aquí de pronto encontré esta tienda que me encanta porque es importantísimo para la elegancia que los hombres también se pongan accesorios para condimentar un poco su outfit así que sigamos con el recorrido bueno Teco y amigos todos resulta que la producción me ha dado unos días libres porque mucho trabajo mucha chamba entre Vida J otra gente como jugando entonces yo he decidido reconectarme con mi artista interior entonces voy a buscar cositas para pintar para colorear quien sabe mandalas quien sabe dibujitos lo importante es tener útiles y adivina donde hemos venido útiles Ana María bienvenida bienvenida a Utilex y bueno ahora vamos a darte a conocer todo lo que es la línea de los niños ahorita que estamos en promoción ahorita tenemos lo que es Faber Castell en Arenas Mágicas también tenemos en Play Doh y Arenas Mágicas también para Stanford en la marca Stanford en Arte y Creativo también me encanta porque Ana María de frente se lanzó con la información excelente Ana María eso es lo que queremos precisión cuéntame entonces hay ofertas y por a qué se deben las ofertas por el día del niño ya que el 15 de este mes estamos en día del niño pues también tenemos en lo que es mochilas perdón maletas hasta 90 y 70% 90% de descuento ya mejor regálemela Ana María yo justo les decía que a la gente de Vida J que la producción me ha dado días libres entonces voy a aprovechar en sacar a flote mis dotes de artista y también celebrar a mi niña interior entonces por qué no comprarme cositas para hacer manualidades para pintar para colorear justo acá esto es lo que yo buscaba un pintamandalas esto es excelente para relajarse un rato hasta un buen desestrés sí, sirve como terapia para meditar te concentras solamente en pintar y tu mente viaja se va ¿cuál es el tamaño de caja de colores que más llevan? las de 24 colores que vienen más ¿verdad? tenemos en la marca Faber Castell también ¿no? en Faber Castell ¿cuál es la caja más grande de colores? hay hasta de 70 70 colores a ver, ¿y eso es para niños o ya para gente que se dedica a pintar a la pintura? tenemos la línea tanto escolar como también la línea profesional 60 colores y de verdad todos son colores distintos todos pintan distinto para los amantes del colegio que les gusta pintar bastante tenemos la de 60 también tenemos acuarelables ¿cómo es eso? a ver o sea ¿funcionan también con agua? sí tú vas pintando y al momento que le pasas un poquito de agua con el pincel se va esparciendo los colores me ha llamado la atención eso de la línea profesional ¿qué dices? ¿cuáles son esas? oye me encantaría pintar esta caja este barco qué lindo tenemos toda la línea profesional tenemos colores tizas colores polícromos y hasta los términos ya son más serios polícromos ¿qué quiere decir polícromos? que viene la intensidad de los colores son más fuertes ¿cómo hacemos si queremos encontrar un producto en especial pero no podemos venir hasta la tienda ¿cómo los ubicamos? nos pueden ubicar a través de la página utilex.pe y ahí pueden realizar también sus pedidos pueden ver los live que se realizan hacen diferentes actividades manualidades hay profesores que ahí están capacitados para que puedan realizar todas estas actividades hola ¿qué tal? quizás me habrás confundido con Salvatore Ferragamo pero no pues no sigo siendo yo Edupín Ferragamo he venido a la tienda de mi papá Salvatore para enseñarte lo que es elegancia ¿vamos? muy bien he llegado a Salvatore Ferragamo estamos aquí en una tienda que me parece elegantísima una tienda que me parece finísima hay cosas espectaculares que les voy a mostrar enseguida hay nuevas colecciones hay nuevas cosas que están de verdad lindas que mira lo primero que he visto acá es esta cartera que está alucinante a mí me encanta hasta yo la usaría creo porque de verdad que está totalmente en la onda totalmente chic miren esto también es súper elegante se puede usar para todo o sea si tienes una cena si tienes algo lindo puedes usarlo y miren estos zapatitos que quizás podrían combinar con la cartera también que también están para mí brutales y vamos a ver por favor ya que estamos hablando de zapatos vamos a ver todo lo que tenemos aquí por favor acércate mira esta magia y si estamos hablando de línea de mujeres también tenemos que hablar hay un montón de carteras como pueden ver muchísimas carteras más zapatos carteras de todo tipo no hay carteras hay más bolsones hay carteras más pequeñas y también en Salvatore Ferragamo tenemos algo importante que es la moda para hombres así que vamos por acá tenemos una nueva colección en todo lo que es sección para hombres que es esta ropa que yo creo que si yo me pongo esta ropa ya soy una cosa de locos una cosa elegante una cosa que ya la gente no podría o sea me miraría y como que diría ¿quién es él? ¿es Edupín Ferragamo? quizás ¿es el hijo ¿es el heredero de la marca? ¿qué nivel de detalle este saco? ¿cómo quisiera que la tele algún día pudiera tocar? con el día que puedan tocar van a poder sentir la textura de esta tela y va a ser hermoso y tenemos también camisas que están súper lindas mira este detalle del diseño tenemos acá una especie de polerón con la marca tenemos politos piqué acá hay más uy este está súper lindo ¿qué tal me quedaría este? ¿sí? ¿va? ¿va? va yo creo que sí va y también tenemos moda para mujeres que tenemos aquí todo lo que tenemos tenemos politos tenemos vestiditos tenemos un montón de cositas esto yo creo que le podría gustar a Linda ¿te imaginas a Linda con este vestido? en verano saliendo a caminar por el campo por las praderas de Italia ¿qué les parece eso? sería lindo ¿no? así que ya saben pueden venir a Salvatore Ferragamo una tienda finísima una tienda elegantísima acá en el boulevard de Yoki Plaza si quieren verse elegantes esta les juro por mi mamá que es la tienda así que Salvatore Ferragamo ya saben mi papá para completar mi día relajado porque estoy relajadísima quiero darme un gustillo no sé si unos helados unos dimsum unos churri Cinnabon ya hemos venido acá pero estaba tan rico que hay que volver Giancarlo ¿cómo estás? se acordó de mí Giancarlo ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por venir acá a nuestra tienda de Cinnabon en el Yoki Plaza excelente justo les decía acá a la gente que hoy día he tenido un día súper relajado y para terminar de cerrar este día tan cómodo para mí un postrecito ¿no? y Cinnabon es la mejor opción que tienes tú ¿no? un rollo de canela acompañado de un café un cappuccino queda súper bien para esa media mañana después un postrecito que tú comentabas queda perfecto qué rico acepto cuéntanos por favor Giancarlo ¿qué variedad tenemos de Cinnabon presentaciones sabores? bueno para comentar a todos los que no nos conocen todavía Cinnabon es una franquicia americana dedicada al rubro de rollo de canela ¿no? tenemos el Cinnabon clásico el Carmel Peckamon el Minibon tenemos también ahora en invierno nos gusta acompañarle un café por ejemplo pero también tenemos las chilatas que son una bebida frappé a veces pulpe de fruta licuadas con hielo qué rico eso me gusta a mí me encanta todo lo frutado Giancarlo cuéntame sobre estos Cinnabonzones que veo acá que se ven demasiado atractivos el Cinnabon clásico es el rollo de canela relleno con canela azúcar y cubierto con el glaseado llamado frozen es un glaseado de queso crema con un toque de vainilla y limón y por acá tenemos el mismo rollo clásico pero acompañado con caramelos y peganos el caramelo le da un toque adicional al rollo clásico ahora yo te pregunto tú qué team eres el team clásico o el team de camón mira así como me los has presentado yo sería team de ambos yo siempre voy por lo clásico pero quisiera probar este excelente perfecto bueno belleza uff qué rico bueno Edupín se puso triste porque vine sola siempre es igual de rico como la primera vez eso es lo bueno eso es lo lo delicioso de cinabón que siempre te te sorprende a ver por acá ese mismo rollo clásico es el caramelo pecamón que es el rollo clásico pero acompañado de caramelo y un frosting de caramelo y acompañado con abundante pecanas y para comentarles para los que se les provoca viendo ese programa pueden hacer sus pedidos por la página web de cinabón en www.cinabón.com.p o por cualquier aplicativo de delivery teco ven por aquí y mira esto uno pensaría que porque tiene caramelo y pecanas tal vez sea un poco más pero no la pecana más bien hace este dime la palabra neutraliza neutraliza el dulce qué rico y Ancarlo qué curiosas esas cajitas son los mismos pero en pequeñitos sí es para acompañar a la familia por ejemplo tiene una reunión en casa con la familia y puedes llevar este pack de bombay son los rollos de canela la versión pequeña son bombay ahora todo el mes de agosto por el mes de niño tengo una promoción súper especial tú compras una caja esa y la segunda te vale a solo 10 soles excelente y cuánto me cuesta la primera caja este sale 26 22 soles y por 10 soles más te sale la segunda ahora quizás a alguien no le gusta la canela de repente también tenemos opciones a quien no le gusta la canela bueno hay personas hay personas y tenemos el rollo de chocolate que es relleno de chocolate cubierto con el mismo frosting clásico acompañado con foch y Ancarlo y para pasar un poco los rollos de canela si para contarle que muchas personas nos conocen por nuestros deliciosos rollos de canela pero también contarles que tenemos unos deliciosos café tenemos café espresso americano capuchino que están acá me mandé con este y te estaba calientísimo bueno con esta quemada de lengua y Ancarlo por favor repíteme cómo los encontramos en redes cómo hacemos los pedidos síguenos que nos visiten en nuestra página web www.cinagon.com.p o nuestras redes sociales como CINABON Perú en Facebook e Instagram para sentirnos elegantes qué mejor que venir a un lugar que nos haga sentir más elegantes de lo que ya somos es por eso que venió Specky un spa peluquería para sentirme elegante sentirme regio y sentirme más vital de lo que ya estoy así que vamos a ver cómo nos relajamos llegué a Specky ya estoy aquí listo para relajarme bueno de frente de frente me sentaré cómo estás qué tal muchas gracias cuál es tu nombre mi nombre es Milagros Lisbeth y soy estilista aquí en Specky el Jockey Plaza tú eres estilista contamos con profesionales de calidad tanto aquí como en todas las sedes en este caso aquí en Specky el Jockey tenemos dos estilistas profesionales a Raúl que está mi compañero y mi persona y a una súper colorista que es Catherine Coronel ¿súper colorista? súper colorista ¿cómo es esta súper colorista? ¿qué hace más? ¿un superhéroe del color? aquí en Specky antes de pasar por uno de los servicios siempre el principal paso fundamental es hacer un diagnóstico al cliente para nosotros ver en este caso qué es lo que le vamos a realizar y en este caso primero voy a pasar con la súper colorista que es Catherine para que le haga un diagnóstico previo al caballero y pueda ver qué servicio se le realizaría por favor diagnóstica me sentaré en tu caso tú ya tienes unos tintes adicionales anteriormente tintes pasado siempre tengo natural naturales haz tu cabello natural qué hermoso en tu caso por el tono de tu piel que es un poco que está un poco pálida que necesita un poco más de color de vida realizarlo yo te recomendaría tanto por tu forma de ser que te estoy viendo tu personalidad unos colores vivos colores de fantasía que ahora se está utilizando mucho en esta temporada ¿cómo de color lo pondrías? te pondría un violeta que no sea muy frío sino un violeta un poco más cálido más divertido ¿para qué? para darle más vida a tu cabello para darle más cuerpo a tus onditas para que así tú la puedas lucir y estés en temporada estés en tendencia ¿y qué más me harías? cuéntame yo te haría también un esculpido en corte ¿para qué? para poder como te dije darle forma a las ondas darle cuerpo a tu cabello de acuerdo a la simetría de tu rostro para eso también hay estilistas que hacen cortes muy muy de acuerdo a tu tipo de rostro para que te favorezcan ¿y cuéntame qué me harías en la barba? para eso mi amada barba quiero acotar mi amada barba yo sé que para todos los caballeros aquí de Perú son como que su barba es algo como que su esencia forma parte de su día a día entonces es como tanta importancia tanto el cabello que cumple la función con la barba por eso que también hay diseño de barbas en este caso para usted sería un estilo de barba imperial ¿imperial? sí lo que hace la barba imperial es dar un poco de altitud a la persona sería afinar más y caer aquí en forma triangular como que afinamos y aquí lo bajamos me gusta eso son interesantes yo tengo que hacer una cosa coqueta mira tienes un diseño tengo mi raya yo te cortaría un face alto ¿qué es eso? porque es un face alto es un degrado algo así un face alto que vaya continuando con tu con tu barba como me dice mi compañera con tu barba imperial se vería mucho más bonito más estilizado así que ya saben vengan aquí a Specky el Jockey Plaza que de verdad hay profesionales de primera los servicios son de primera están aquí nomás junto a Ripley y por favor vengan porque además pueden comprar productos pueden hacer un montón de cosas vengan a despedirse por favor que me han dado así un diagnóstico increíble así que ya saben Specky en el Jockey Plaza finalizamos un programa más y la verdad que hoy día yo me siento ya como que una elegancia con las tiendas que he visitado te veo pero con el garbo a flor de piel sí estoy como realzado yo estoy al contrario más relajada además he buscado cosas he buscado unos lentes porque no sé si te dijeron pero vamos a ir de excursión con todo el canal así de verdad nos vamos a Xapampa de verdad Xapampa hacer un paseo grupal hacer un paseo de confraternidad de integración de integración me encanta esa palabra una quermés una quermés una quincana una quincana canaljotera y nosotros la animaremos quién es más ay es verdad es verdad pero bueno yo también me siento súper o están entre nosotros o los chicos del club me gustaría hacer un mix quizás quién sabe quién sabe tú con Blanquita y yo con Hugo Lezama ahí está y Renato ¿qué hacemos? lo abrazamos suelto suelto por ahí porque él es un alma libre hermoso Renato saludos para él saludos para mi papu y bueno así realzado a mano alzada como bebés terminamos un programa más me encanta gracias por acompañarnos en un episodio más de Vida J de Vida J un episodio más de Vida J